Sí, 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 porque ya da miedo, ¿verdad? Si te vimos castaña, ¿ahora qué te pasó? O sea, me quedaba enorme, pero bueno, aquí que son magos, hicieron ahí sus arreglos, arreglaron un poquito ahí la peluca que me llegaba, o sea, la peluca me tapa hasta las orejas, o sea, me quedaba enorme, pero bueno, sí no me podían pintar el pelo porque estaba en grabaciones de novela. Oye, y bien dijeron, ¿ahora vienen a alegrarnos un poco el día cuando estamos sufriendo bastante nuestros compañeros de Guerrero? Híjole, sí, la verdad es que yo ya me di a la tarea de ya no prender las noticias, yo ya no me quiero ir a la cama triste, estamos pasando por una situación en nuestro país súper difícil, súper dolorosa, de verdad quiero aprovechar como, pues, ahora sí que sus micrófonos para pedir apoyo para toda la gente damnificada de Guerrero, y pues sí, la verdad queremos darles este regalo en donde se pueden sentar el domingo, a ver la tele un ratito con toda la familia, morirse a la risa, no les vamos a sacar sonrisos, les vamos a sacar carcajadas, se los prometo, y con esa carcajada decir buenas noches, a dormir y empezar la semana con alguien. ¿En tu caso fue perdida? ¿Tenías asegurado? No, no lo tenía asegurado porque, pues, nos lo acababan de entregar, o sea, realmente es un nuevecititito, y pues a lo mejor fue un error, a lo mejor, ah, claro, ¿no?, de todas las experiencias se aprende, y a veces aprendes a la mala, y a lo mejor antes de haber metido un plato, la idea era el seguro, ¿no? O sea, no lo pensé, o sea, estábamos como en esta emoción de amueblar y dejarlo listo, y ya después, porque soy una persona muy precavida, en donde sí soy una persona que compra seguros, en esta vez sí me falló, o sea, no, no, nadie la vio venir, este, perdida total no fue, pues, obviamente, todas las paredes, techos, o sea, todo eso, pues, sí, obviamente, se tiene que arreglar, todo, este, entró por una recámara, se llevó paredes, se llevó todo, pero sí se salvaron muchos muebles, entonces, pues, eso me hace muy feliz, ahora dicen que va a entrar un ciclón a mediados de semana, no, o sea, hay una ventana que se hizo pedacitos, y obviamente, no hay gente trabajando, ni hay materia prima, entonces, pues, mi esposo estuvo ahí el fin de semana, tratando de poner una luna o algo para evitar que se siga metiendo la lluvia, porque, pues, como decíamos, ¿no?, o sea, los que llegaron a salvar algo, pues, sin ventanas, y con lluvia, o sea, la lluvia, o sea, el agua acaba con todo, ¿no?, entonces, bueno, pues, esperemos que esta tormenta, o este ciclón que dicen que viene para mediados de semana, pues, que no sea cierto. Sí, pero es bien importante, no sé si, cuando dijiste, tu esposo fue a visitar este espacio, porque ahorita están los saqueos. Bueno, sí, fue mi esposo este fin de semana, la verdad, todos teníamos mucho miedo, no sabíamos, estábamos a la expectativa de cómo iba a ser este trayecto en carretera, no tuvieron ningún problema, muchísimo tráfico y muchísimas colas, este, en las gasolineras de Chilcancingo, por supuesto, porque no hay gasolina en Acapulco, y lo de los saqueos sí es verdad, o sea, de hecho, me platicó que en la noche se congregaban todos en un lugar donde ahí había como internet, y de repente se oía pum, 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 o sea, se oían los balazos y todos así, de qué onda, qué está pasando, ¿no?, y pues lo que pasaba es que se armaron bandas que llegaban a atacar edificios, departamentos, y la gente de seguridad, pues lo que hacía era para ahuyentarlos, pegar tiros al aire, eso sí es verdad, 100% verdad, la gente está muy desesperada, la señora que nos ayuda con la limpieza, pues cuenta que están durmiendo todos en casa de su suegra con un machete al lado, porque me dice, o sea, dice, no es un decir, la gente se está matando por una botella de agua, por un pan, por algo de comer, se están matando, por eso yo le pido a la gente, y quiero aprovechar los micrófonos para pedirle a la gente que ayude a los damnificados, que manden su ayuda, que sí está llegando, que sí va a seguir llegando, y que sí nos necesitan, porque no hay absolutamente nada. Oye, Ingrid, pero justo platicábamos, yo decía que era muy triste, porque muchas veces en estos saqueos se llevaban televisión. Claro, a ver, o sea, seamos bien honestos, yo no quiero entrar en detalles, pero la gente no se va a comer una televisión, no, no se va, no le urge una bocina, o sea, tienen hambre, tienen sed, puedo entender que la gente desesperada entre a un súper y se lleve todo lo que necesita para darle de comer a su familia, porque yo lo haría, yo lo haría, pero no me voy a robar una televisión, porque eso no me va a dar de comer, no lo necesito, no es urgente, y también hay que pensar en toda la gente que perdió todo, o sea, los dueños de las tiendas los saquearon, se robaron los refris completos, los restaurancitos, les llevaron todo lo de cocina, todo lo que necesitaban para poder levantar sus negocios y eso no se va. Oye, Ingrid, ¿tu familia viene ya? Yo no tengo familia allá, pues, el departamento que es donde estábamos platicando ahorita, pero sí conozco a mucha gente, tenemos, o sea, mi papá vivió allá, falleció allá, o sea, tenemos mucha gente conocida, muy querida, y se quedaron absolutamente sin nada, por eso yo digo, yo solo tengo que dar gracias porque yo tengo mi casa aquí en México, tengo un techo, y obviamente, pues, es muy desafortunado, pero hay miles de personas en este momento que no tienen un techo, que a lo mejor tenían una mesita, unas cuantas sillas, ya no tienen absolutamente nada, y pues sí, lamentablemente son miles de personas las que necesitan de nuestra ayuda. Los mexicanos siempre hemos sido solidarios, somos un buen pueblo y tenemos que ayudar a nuestros hermanos a salir. ¿Tenías seguro? No tenía seguro. Era nuevo, no tuve ni tiempo de pensar en eso, o sea, acababa de terminarlo de amueblar así a tres semanas. Y lo que les digo a tus compañeros fue un error mío porque yo debí, antes de meter un plato, antes de meter un sillón, contratar un seguro. Nos queda ahora esta experiencia, ¿no? A veces, pues, se aprende a fregadasos, como dicen por ahí, y bueno, pues, ni modo, pues, una mala experiencia, pero como les digo, al final yo tengo un techo aquí. Hay miles de personas que no tienen nada y no podría, no sería capaz de quejarlo. Hay miles de personas que no tienen nada y no tienen nada y no tienen nada y no tienen nada.